Si tú piensas que durante la temporada de frío no es importante beber agua, toma en cuenta lo siguiente. Según la Secretaría de Salud Pública, durante la temporada de frío es recomendable consumir líquidos precisamente porque el cuerpo necesita fortalecer su sistema inmunológico. Puritronic ofrece la mejor opción en agua pura en agua prieta, ya que está filtrada bajo el proceso de osmosis inversa y de filtro de carbón activado. Puritronic es sabrosa, es ligera, es el agua del momento. Te invito a hacer la prueba Puritronic. Calma tu sed con Puritronic y seguro la haces tu marca. Noti Diario te recomienda. Consume agua durante la temporada de invierno, pero que sea Puritronic. Pues se llama José Adán Navarro Valdés. Cuando yo lo conocí tenía 25 años, yo tenía 15 y apenas lo conocí, tenía un mes con él y pues me casé, me fui con él. Y luego ya salí embarazada de mi primera niña. Se llama Sabine, que ahorita tiene 13 años, ya casi tiene 14 años. Me fui con él en el año 1998. Bueno, me fui con él en el año 98 y en mayo del 99 nos casamos. Para diciembre del año 2000, él y yo ya estábamos separados. Pero él empezó a actuar primero así bien raro, bien extraño. Pero tú ya estabas embarazada. Estaba embarazada de la otra niña. Solamente que no sabía. Como no me había dado cuenta todavía que estaba embarazada, pues tenía nada más a la niña Sabine. Y durante unos meses previos empezó a actuar así bien agarrado. Incluso ya mostrabas violencia, ¿no? Por la menor cosa, a la menor provocación se exaltaba, se enojaba, me golpeaba y me decía muchas cosas. Que era inútil, que había quedado toda fea, toda gorda, desde que tuve a la bebé. Que no servía para nada, que por eso él prefería andar en la calle. Y yo le descubrí muchas veces muchos engaños. Más que ahorita a estas alturas, pues yo no sé la verdad si él me engañaría con hombres o con mujeres. Pues ahorita ya a estas alturas ya nada me sorprende. Él, desde entonces andamos, desde diciembre del año 2000, estamos en trámites de divorcio por una u otra razón. ¿Qué si los convenios? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Estaba en la cárcel. Aparte que él estuvo en la cárcel por asalto con violencia. Por asalto con violencia se llama cuando usan armas, ¿no? Estaba en la cárcel. Entonces, por una u otra razón se detenía el proceso del divorcio. Hasta el 2002 salió el divorcio, el convenio y todo eso. Donde decía que yo tengo la patria potestada de los niños y que él tiene que apuntar económicamente, que él los puede ver ciertos días a la semana, que la mamá dijera que días, siempre y cuando él anduviera bien, o sea, que no anduviera borracho, y que no mostrara, o sea, como cosas antimorales, pues, ¿no? Porque pues en aquellos años no se manejaba tanto esos términos de gays o cosas así, ¿no? Porque ellos lo publican, porque no es ningún secreto. Aquí en Agua Prieta a quien tú le preguntas, oye, ¿conoces al Panchito? Sí. Sí, ¿conoces al novio? ¡Ah, es su marido! Sí. Y cuando yo estaba con él, por eso fue que yo me encontré, porque yo los descubrí, yo los encontré ahí. ¿Por eso? Era el departamento que era mí, de casita, mi departamentito, pues. Entonces, salía él de la cárcel e ingresaba a otra. Estuvo en la cárcel en México y en Estados Unidos, hasta que cuando ya por fin ya salió, ¿no? Después salía y me salía con el pretexto de que es que no tengo trabajo, ¿cómo te voy a dar lo de la pensión? Pero ella vivía con él, ¿no? Sí, ella vivía con su pareja. Ella vivía con su pareja oficial. Ya íbamos al DIF y vueltas y esto y lo otro y lo otro. Lo que pasó que mis cosas. Entonces, salió una orden recientemente donde, pues, obviamente yo me harté de estarle pidiendo o exigiendo algo que es su obligación darlo, no lo daba. Salió una orden del juez donde decía que él podía ver a los niños, verlos, nada más. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí, ni siquiera en mi casa ni en la casa de él, en un lugar neutral que es la casa de mi mamá. Y si se los puede llevar de aquí en la casa a un lugar público, cine, parque, unidad, a comer, a loxo, a donde quiera. Menos ni a su casa, ni a mi casa. Entonces, él me alega y me requete alega que él trae una hojita donde dice que el juez dice que sí se los puede llevar a su casa debido a que aquí sufren las inclemencias del tiempo y que están ahí bajo la intemperie, etcétera, etcétera. Esa orden quedó cancelada porque a mí no se me notificó. Se volvió a cancelar eso y siguió que los podía seguir viendo aquí. Vino una secretaria de acuerdos y le dijo a él claramente, y me dijo a mí, por el bien de los niños ustedes traten de estar en la mayor cordialidad posible. Usted, señor, no se los lleve. Y usted, muchacha, pues se los va a prestar, pues bajo su propia riesgo, responsabilidad, ¿no? Bueno, así quedó. Cada sábado era lo mismo. No, pues que pobrecita los voy a dar a desayunar. ¿A dónde? No, que a... Bueno. Y también pues decía yo, ¿cómo voy a... Si se los lleva apenas tres horas, cuatro horas, ¿cómo voy a estar los atrocigando por teléfono? ¿A dónde están? ¿A dónde vienen? ¿Qué están haciendo? Etcétera, no. Pero resulta que él se los lleva a su casa. No, desde el 17 de septiembre. A partir de la fecha del 17 de septiembre, cada sábado él se los lleva a su casa y no se los puede llevar. Y aferrado en que sí puede, porque él saca su hojita, que está cancelada. O sea, él ya había agarrado de estar yendo a mi casa cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy, que yo ando en mandados, en cosas, etc. Él va, él va, él se parece y se mete a mi casa. Y pues también, no tiene él por qué estar, porque si yo, él, para empezar, está fuera de horario, está fuera de días. Y es mi casa, él no tiene por qué estarse metiendo en mi casa. Y va, y va. O les compra algo a los niños, por ejemplo, un chaleco de escolar, que cuánto puede costar un chaleco, 80 pesos. Se me hace mucho y me hace que le firme notas por 300, 400 pesos. Oye, pues, que es italiano el chaleco, que con tal de no pelear y no alegar, ok, se lo firmo. Si me entiendes, ¿cómo? O piensa que por un día, que se los lleva a Loxo y los llena de golosinas, que ya con eso cumple su función de papá. Siendo que los niños no comen un día en la cafetería y no comen chucherías esas dos horas. Les trae ropa usada, pero que los, tenis usados, pero que los lava y los pinta y les pone cintas nuevas. Y quiere hacerme creer a mí que están nuevos. Me tienen tan harta, porque esto es un problema que lleva ya casi 13 años y siempre ha sido lo mismo. Y estoy enfadada y me tienen bien harta ya, porque, por su abuso, porque si sabe que estoy sola. Me hace gritonas donde esté. Nunca me había golpeado hasta ahora el sábado. Y eso ya fue de mal. Pero, me acosa. Hubo un tiempo que por el Facebook, se encarga de darme una campaña de desprestigio hacia mí. ¿Cómo tienes una idea? Yo no puedo hacer vida o relacionarme con alguien, porque Lolo, o sea, mucha gente cree que ahí la mala fui yo. O sea, si llevaron, en aquellos años de una niña de 16 o 17 años, ¿qué se podría haber metido con un par de personas así? De 15. Él, él tiene 25 años y su pareja tiene, bueno, en aquella, él es 10 años mayor que yo y su pareja es 10 años mayor que él. O sea, su pareja es 20 años mayor que yo. Pero, ¿cómo me voy a meter yo, pues? En todo caso, yo aquí nada más soy la única víctima. Pero no, la mala soy yo, la mala mamá soy yo, la borracha, etcétera. O sea, a mí no me importa lo que él le diga a la demás gente, porque la gente a mí no me ha de comer, afortunadamente. A mí me importa lo que la cizañan y la mala vibra que él les mete a mis hijos. Porque, ¿qué es eso que un bebé de dos años o tres años que apenas se alcanza a decir palabras? Diga, mami, ¿verdad que tú me dejaste? ¿Verdad que tú no me querías y me abandonaste porque preferías andar en el baile? Eso no es ninguna palabra de un bebé. Yo estaba en mi casa y los niños, como siempre, todos los sábados estaban aquí. Yo nunca he dejado de cumplirle con sus visitas, aunque yo sé que se los lleva. Pero yo no dejo porque, pues, al final de cuentas es un derecho que los niños tienen de ver al papá. Entonces, me habló mi niña y luego me dice, me dijo a mi papá, y le digo, ¿qué si nos podemos ir? No, le dije, espérame, le dije, ahí voy. Ah, bueno, me dijo y me colgó. A los medio minuto me marcó él. Y luego me dice, ¿qué pasó? Me dice, me los voy a llevar. No, no te los lleves. ¿Por qué no? Espérame, le dije, ahí voy. ¿Por qué no quieres que me los lleve? Me dijo, ya, así en su tono, prepotente y abusivo. Adán, le dije, tú sabes bien que no te los puedes llevar porque te los llevas a tu casa. Sabes bien que si me los puedo llevar y me los voy a llevarle como quiera. Pues ahí voy con la policía. Pues llega con quien quieras, me dijo. Y me colgó. Bueno. Pues me fui. La verdad, se me hizo una pérdida de tiempo ir con la policía municipal. Porque yo y yo, hasta yo siento que yo ya los tengo enfadados y hartos porque no es la primera vez que pasa. O sea, el municipal le dice, ay señora, pues es que no puedo entrar a su casa. Pues es que el señor tiene una orden y usted no tiene nada. Ay, pues para qué alegas, hice un par de horas y déjeselos. O sea, yo no me voy a poner a explicar a cada oficial que me atiende cómo está la situación. Entonces, a mí la verdad, y error mío, se me ocurrió llegar a eso sola. Y ellos estaban afuera y los niños iban llegando y los niños estaban en el carro. Yo me dirigí con el Adán porque yo con el otro fulano no tengo absolutamente nada que hablar. Ni me interesa, ni quiero, ni mucho menos. Y le dije, ¿por qué te los trajiste? Y como siempre de estúpido ahí, diciéndome hasta lo que no. Y los niños estaban en el carro. Bájense, les dije. No se van a bajar, me dijo. Bájense, les dije yo a los niños. Entonces, mi hijo, el más chiquito, quiso abrir la puerta de este lado. Y el panchito les cerró la puerta. Entonces, cuando yo metí a abrir la puerta para que ellos se bajaran, porque al final de cuentas son mis hijos. Y ellos me deben obediencia mía, por más en la casa de su papá que estén, pues son, yo los tengo, yo los mantengo, son míos. Y a mí me tienen que joder ser. Cuando yo me bajé a abrir la puerta, el panchito fue el que me agarró de los cabellos. Y me quería estrellar contra una jaula grande que tienen ahí, no sé, que tenían palomas o, no sé, una jaula grande. Simplemente me quería estrellar contra la esquina. Yo no sé cómo, porque pues por más gay que sea, no deja de ser hombre y él está mucho más alto que yo. De fácil, sus 80 kilos sí pesa. ¿Qué compara a mí? Y que peso menos de, no sé, 50 kilos si acaso peso yo. Me empezó a estrellar. Entonces no pudo darme contra la esquina y me empezó a dar contra la barde, etc. Y... ¿Cada vez golpeándote, azotándote contra los...? Sí, así, desde... Y me decía que por fin, ahora sí, por fin te tengo en mis manos. Perra, es lo más sano que puedo decir aquí, ¿no? Te voy a matar ahora sí para que me dejes en paz, me decía. O sea, ¿qué me dejes en paz? Como si yo lo molestara, pues. Y ya me tiró al suelo. Y ya vi... Me había entre... Lo que recuerdo que había entre piedras y banqueta. Y en la banqueta me estaba golpeando contra la cabeza. Y los niños... Enfrente de los niños, incluso los niños se pararon y le decían, No, Pechito, no, déjala, déjala. Pues sí, el... Bueno, carnizado. Yo no le hice nada, el único que hacía, pues era... Defenderme, cuidarme. O cubrirte. Cubrirme para que no me diera más. Entonces, no recuerdo lo que sí recuerdo, que al rato yo atraía también al Adán, porque yo cuando yo estaba en el suelo, el Adán me piso aquí en la cara y me dio unas patadas atrás, porque él era el único que traía zapatos, porque el pancito traía pantuflas y en el... Ahí en lo que forcejeamos se le salieron. Y él traía calcetines, porque yo en el suelo yo los veía, los dos yo veía las piernas de los dos. El Adán traía unos zapatos así como tipos de la montaña, y el otro traía, no traía, traía calcetas nada más. Entonces cuando... Cuando... La persona que iba conmigo se quiso meter a defenderme, que ya vio que... Que... O sea, que ya... Que aparte que ya me estaban pegando y que el otro ya venía a defenderme. Lo que se le hizo más fácil fue agarrarme de las greñas y sacarme para... Para afuera así. Y me hizo que brincáramos un arbolito y un cerco y no lo digo que lo brincáramos de que ¡Ay, párate, vamos a brincar! Lo de las greñas, él me levantó y me sacó de la casa... Arrastrándome. Todavía estando ahí tirada en el suelo sin poderme levantar porque me pegó, me pateó. Y aparte pues cuando traes así la adrenalina, los golpes, todo uno siente, ¿no? En esos momentos no sientes nada. Me decía, te voy a matar, me decía, ven para acá porque te voy a matar. Y hizo escándalo de... de damita frágil, ella, ¿no? Con su escandalera, todo lo que daba. Entonces yo lo que hice, me fui a Barandilla porque fue el primer lugar que se me ocurrió ir. Cuando yo llegué a Barandilla, empezó... O sea, aparentemente no se me anotaba nada porque no traía sangre, no traía nada, así las greñas, no más a todo lo que daba. Pero mi cabeza traía lleno de chichones y los golpes de la columna. No traía, o sea, no traía nada más, ni tierra siquiera se traía. No parecía no más la histeria y los nervios que traían. Entonces, yo sentí la verdad, yo sentí que aquí en Barandilla como que no me estaban poniendo atención. Y aparte cuando di la dirección, así como que, se voltearon a ver unos con otros y así como que, ay, es el caso de no sé qué y no sé qué, con sus claves. Como diciendo otra vez chismes de estos. Barandilla me da risa porque piensan que es como... como... como celos, ¿no? Como, ay, la mujer que no tolera que el hombre la haya dejado por otro hombre, ¿no? Y recuerdo que fue la patrulla 04 la que me llevó ahí a su casa. Cuando yo llegué, está el operativo, estaban como tres o cuatro patrullas del operativo y una ambulancia atendiendo al jovencito, ¿no? Al señor. Atendiendo al joven señor, ¿no? Al anciano, a la ancianita. La estaban atendiendo y... y luego yo iba, como te digo, en la patrulla 04 que es un sur y estaban todos los carros del operativo. Entonces ya los policiales se entrevistaron pues entre ellos ahí, no sé, porque se dieron claves, etcétera. Todavía me dijeron, pues es que el señor dice que él tiene una orden donde puede ver a los niños, pero está cancelada. Le dije, no los puede ver. ¿Y tú no traes nada? ¿No? Para tu mala suerte, muchacha, me dijo. Todavía el policía, el oficial, me empezó a regañar. Es que también para qué vienes si los pleitos nunca han sido buenos. Ahora sí que diciéndome, pues tú tuviste la culpa. Entonces yo sentí que estaba, la verdad, yo sentí que estaba perdiendo mi tiempo ahí en barandilla. Y luego otra vez dijeron, pues nosotros nos llevamos a la señora y los del operativo se iban a llevar a los vatos, porque así dije, nosotros nos llevamos a los vatos. Y yo pregunté, oye, ¿y los niños? No, pues es que el señor dice que los tiene. Pues que se los llevan, porque él no los puede tener. No, 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 ¿sabes qué? Me dijo, a mí no me digas nada. Uno del operativo que soportó bastante despota conmigo, no, 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 me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo, a mí no me digas nada. Me dijo, los voy a llevar a los dos con el juez calificador y ahí que el juez decida, me dijo. Entonces, dijo, vámonos. Y el de la Cruz Roja, que creo que el paramédico de la Cruz Roja que se llama Demetrio, dijo, es Pérsico, porque tengo que curarle las heridas al señor. O sea, ¿las heridas de qué? ¿De las uñas que se le cayeron o qué? Como veo las cosas, creo que lo que va a terminar aquí en Cerrado es tú y yo, dije, porque ahí como que me estaban poniendo que dijo una señora ahí que es policía. ah, o sea, que hubo lesiones y está con la ambulancia. Y luego me volcí medio así como que y entonces es mejor decidirme al Ministerio Público. De una vez, ¿qué hago perdiendo el tiempo aquí? Dije, yo si de aquí, si no más por venir a poner la denuncia me están tratando como me están tratando, ¿qué me espera al momento de tenerlos de frente? Entonces ya me fui al Ministerio Público y el licenciado del Ministerio Público luego, luego me atendió, luego me tomó la declaración y todo. Y ahí me tuvo pues preguntando, calmándome, incluso hasta me dio una pastilla y un vaso con agua para que yo me tranquilizara porque yo estaba bien nerviosa. Yo así, en un momento como que ya se me aflojó así el cuerpo o me pasó y todo y me quise levantar y no podía, mis piernas no me respondían entonces me dijo, no tengo al médico aquí ahorita me dijo, pero sabes que vete me dijo con tu doctor me dijo, con el que tú quieras con el de tu confianza me dijo, para que te atienda esas lesiones me dijo. Entonces cuando íbamos nos encontramos en la misma patrulla la 04 y ya los traía ellos dos atrás y luego lo nos paró. ¿Por qué me brincaste? ¿Por qué te fuiste? me dijo y yo, ¿cómo que por qué? porque me fui al Ministerio Público ¡ah! o sea que me brincaste pues no se vale mucho eso me dijo o sea primero te acercas a mí a pedirme ayuda y ahora me brincas estaban enojados conmigo que porque me había brincado y yo así como que yo como ciudadana yo pienso que yo puedo ir a un lugar donde yo me sienta de veras protegida no a donde no sé ¿no? aparte que si en esos momentos no me estaban atendiendo ¿qué me esperaba luego? entonces yo le marqué al licenciado porque el licenciado me dio su número de teléfono porque cualquier cosa que pasara entonces yo no sé que se entrevistaron ellos y dijo pues bueno pues que te vayas me dijo y yo me fui ya me fui con el doctor porque la querían detener porque me querían detener si me querían que me fuera a barandilla con el juez calificador y de ahí pasarme al ministerio público siendo que yo ocupaba atención médica pues entonces ya me fui entonces yo dije pues si ya los traen a la patrulla los van a ir a llevar al ministerio público y ya los van a detener y sorpresa que el domingo pues mi comio no salí porque el sábado domingo lunes y martes he estado mal pues sin cama y todo hasta ahorita ya más o menos me acude a este ayer que fui con el médico otra vez que andan en la calle muy contentos haciendo sus compras navideñas y todo todo bien normal todo bien o sea y libres haciendo el descuento no pasó nada como le digo al licenciado o sea me hace escándalos en la calle y no pasa nada no cumple con su pensión alimenticia y no pasa nada hay una orden de un juez y le vale borro y no pasa nada ahora me golpe y no pasa nada que viene después que me maten y no pasa nada yo tengo mucho 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 miedo Juan Carlos por por mi integridad por mi salud física y mental y emocional sobre todo por las de mis hijos que que están ahorita en una edad que es muy difícil que yo siempre ando trabajando tengo trabajo en la estética vendo calzados en lo que sea trabajo y y que ya no puedo andar sola no me puedo quedar sola en mi casa que necesidad de ahora de que yo me ande quedando a dormir en casas ajenas o invitando a gente a mi casa a dormir con tal de que de sentirme un poquito tranquila pues eso yo no quiero yo no puedo estar así y yo necesito saber o que me digan que autoridad competente si a nivel agua frita no se puede entonces yo me quiero ir a algo más arriba porque yo no puedo estar así ahora ¿qué va a pasar si yo decido irme por ejemplo a otra parte otra ciudad otro estado ah no pues es que la mujer sustrajo a los menores y eso es otro delito o sea ¿por qué a mí no me protegen si yo soy víctima de este par? ¿cuándo la que lo mantiene? ¿cuándo la que lo mantiene? ¿cuándo la que mantiene a los niños soy yo? pasan cumpleaños pasan graduaciones pasan navidades enfermedades calenturas dentistas etc y siempre es la única que estoy ahí soy yo pues yo necesito saber qué es lo que va a pasar pormigo porque yo no puedo estar así ni puedo vivir no es vida esto para mí y eso es lo que quiero y quiero que quien me va a ayudar que me ayude que quiero saber con qué autoridad me tengo que hacer acá para que de veras me escuchen o qué va a pasar ya que ya pasó una desgracia entonces iban a poner remedio a esto si esto no es de ayer ni de antier ni del sábado esto como tío tiene 12 años lidiando con lo mismo y cada vez las cosas son más y más y más y yo cada vez tengo menos tolerancia a esto no es de ayer no es de ayer Gracias por ver el video.